Como les digo, a veces los pacientes esperan, se salió un braca, lo vamos a pegar. A ver, abrimos grandecita. Vamos a retirar los elásticos, que ahora ya no te gustan de colores, solo plomitos, ¿no? Vamos a hacer un control el día de hoy. Bueno, mi paciente se va a hacer un tratamiento prequirúrgico y luego le vamos a hacer la cirugía. La primera vez que le hicieron el tratamiento, le dijeron una compensación, que es una opción de poder hacer algo sin tener que hacer la cirugía, pero no era lo ideal. En algunas ocasiones se puede hacer, en otras no. Lo que tienen que hacer es evaluar bien su caso. Se salió un braca, lo vamos a pegar. Entonces aquí se pone un gel, que es el acondicionador, que le llamamos. Este es el gel que siempre utilizamos en odontología para las curaciones, para el pegado de braca o incluso en las carillas. Siempre se utiliza este gel, que es el que va a permitir que el esmalite se prepare para que podamos pegar algo, ¿no? Ya este es el braca, esta es una pinza especial, le vamos a poner un adhesivo. Estos arquitos ya han trabajado, ya han alineado los dientecitos y necesito cambiarlos porque son muy flexibles. A mi paciente, abre grandecito, le puse los brackets hasta el último diente, porque arriba, abajo ya tiene todos los brackets, solo que este se le salió que ya lo vamos a pegar. Estamos haciendo lo que es el alambre de ligadura. Aquí vamos a amarrar. Abrimos un poquito. Ya estamos fotocurando. pegando el bracket del arco, que es el que se salió. Vamos a poner el arco aquí, uno más gruesito que el otro, que este es más flexible, este es de acero. No sé si lo ven. Vamos a cambiar de arco, ¿ya? Porque mi paciente ya tuvo un tiempo con estos arcos. Y lo que tengo que hacer, por eso no he contestado a la pregunta, es ver bien el tamaño. A mi paciente estamos haciendo la parte prechirúrgica, que es la de ortodoncia. A ver, giramos para el otro lado. Sofía nos dice, el odontólogo que me estoy tratando no me quiere poner retenedores al final de mi tratamiento. Ya. Chicos, ustedes si saben, los retenedores, las contenciones, sí o sí son parte del tratamiento. ¿Ya? Entonces ese es el motivo también aparte de, por el cual nosotros hacemos estos, damos esta información. Porque sé que muchos, ya ustedes ya saben. Creo que no es solamente que el doctor te diga. O sea, al final es parte del tratamiento. Y eso lo saben los doctores que hacen ortodoncia. Y les invito a que nos sigan en Instagram, en YouTube, para ver los videos que hemos, ya lo hemos colgado. No, colgado, pero ustedes lo hemos puesto. Y vamos a seguir haciendo más videos, pero nos pueden seguir como atracciondental.pe y nos pueden decir qué temas pueden o quieren que toquemos para poder tener más vida. Sí. Ah. Yo nunca tuve muelas de juicio. ¿Es bueno? No, en sí, en verdad es algo bueno para ti, pero en sí es algo genético, más que nada. No es algo malo tampoco, ¿ah? No es algo malo. Es bueno porque no te lo van a sacar. Así que a buena hora no se formó. Pero ya se está dejando de formar, ¿ah? Antiguamente nuestros ancestros tenían cuatro molares. Y era porque comíamos más, masticábamos más y éramos más herbívoros, ¿no? Como comíamos hierbas. Pero ahora ya no masticamos tanto. Ahora las cosas se vienen casi listas para pasarlo nomás. Ya casi no nos esforzamos por masticar. Y entonces lo que no se usa se atrofia. Entonces ya no usamos los dientes. ¿Listo, chicos? Un gusto por estar con ustedes. Nos vemos en otra transmisión. ¡Chau! Chau! Chau! ¡Gracias!